Estaba viviendo una pesadilla, de la cual no podía despertar. Cerraba fuertemente los ojos, con el deseo que al abrirlos, todo esto pasara. Pero la cruda realidad, me está llevando a la locura. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Amarre con la santa. Soy Yasmin, y lo que les voy a contar, puede que parezca fuera de la realidad. Pero en verdad me pasó, y hace algunos años me quedé sin empleo, y así anduve por un buen rato. Mi marido perdió la vida en un choque, y quedé viuda a cargo de un hijo. Yo soy de provincia, y mi familia se encuentra allá. La familia de mi esposo, en cuanto él faltó, me dieron la espalda. Ya que nunca me quisieron, porque pensaban que yo era muy poca cosa para él. Es más, llegaron a decir que mi hijo no era de él. Pero bueno, yo anduve trabajando limpiando casas, y empecé a sacar a mi hijo adelante. Me moví a un cuarto más pequeño en el centro de la ciudad. Todo el mundo decía que era una zona muy peligrosa, y en verdad que sí estaba así. Yo creo por eso cobraban tan baratas las rentas. Así estuve varios años, seguía con mi trabajo de limpiar casas, hasta que mi hijo entró a la secundaria, y me las empecé a ver negras. Ya que le pedían muchas cosas, y no me alcanzaba. Hasta que una vecina me dijo, que por qué no le entraba al comercio. Que ella conocía a alguien, que al principio trabajas para él, pero después te daba las facilidades, para que el puesto fuera tuyo. Sí me ilusioné bastante, pues sonaba muy alentador. Así que decidí probar suerte, y sí, en verdad se vende muy bien. Oscar era muy ojo alegre, y con todas las que trabajábamos ahí, siempre nos estaba invitando a salir, y a tomar. Varias salían con él, y después de un tiempo, buscaba cualquier pretexto para despedirlas. Yo ya tenía cerca de dos años de estar trabajando, cuando le dije, que si iba a ser posible, el que algún día tuviera mi propio puesto. Entonces me hizo una propuesta indecorosa, a lo que respondí que no, jamás me prestaría para eso. Lo único que él me contestó, fue que no escupiera para arriba, o me caería en la cara. Yo ya estaba pensando irme con una chica, que me había ofrecido empleo en donde me pagaba un poco mejor. Pero en esos días todo cambió. Empecé a ver a Oscar con otros ojos. De pronto, ya no me parecía tan repulsivo. Hasta se me hacía muy interesante. Al pasar el tiempo, acepté salir con él, y pues comenzamos una relación, he de decirles que no fue como con las demás. Ya que me dijo, que conmigo quería hacer bien las cosas. Después de un par de semanas, me ofreció el irme a vivir con él. Gabriel, mi hijo, me cuestionó, ya que en el barrio se sabía, que Oscar andaba en cuestiones de drogas, y se entendía con personas muy peligrosas. Pero a mí de pronto, eso no me interesaba. Lo único que quería es que estuviera conmigo. Así que le pedí a mi hijo, que jamás se metiera en mi relación. Él es muy buen hijo, así que eso lo externó, que se sentía muy preocupado por mí, ya que había cambiado demasiado. Pero yo seguí con el mismo comportamiento. Ya en su casa, todo empezó a cambiar, pues al principio nos trataba muy bien, a mí y a Gabriel. Pero después, todo le molestaba. Decía que en cuanto Gabriel terminara la secundaria, se tenía que ir, y que ya tenía edad para trabajar con él. Yo al principio le decía que no, pero terminaba siempre haciendo lo que él decía. Así que obligué a mi hijo, a que después de la escuela se fuera a trabajar con Oscar. A mí ya no me dejaba salir a trabajar. Decía que era su mujer, y no tenía por qué estarme exhibiendo en el puesto. Así que casi siempre estaba encerrada, pero el estar con él, ya era una necesidad. Había días en que decía que se tenía que ir por mercancía, y no lo miraba toda una semana. Me sentía desesperada, no comía y dormía muy poco. Oscar, desde que yo lo conocí, era muy devoto a la Santa Muerte, y yo también me hice creyente. Cuando no estaba, Gabriel me pedía, ya no ir más con él, pues decía que no estaba en un puesto, más bien estaba en una esquina entregando paquetes a varias personas. Pero yo le decía que Oscar nos mantenía, y que él tenía que hacer lo que él le pidiera. Mi hijo me decía que quería que nos fuéramos solo él y yo, y de nuevo ser una familia. Y créanme, que me entraba una rabia, que casi lo golpeaba. De hecho, en varias ocasiones le di cachetadas. No me daba cuenta, todo el sufrimiento por el que mi hijo estaba pasando. Varias de mis conocidas cuando salía al mercado, me decían, que por qué soportaba eso, y más, que Oscar estuviera metiendo en malos pasos a mi hijo. Pero en más de una ocasión, terminé hasta los golpes con la gente, que me hacía sus comentarios. Jamás me atreví, a hacerle algún comentario de eso, porque sabía, que reaccionaba muy violento, y se marchaba de la casa por días, y ya después me pegaba. Los malos tratos seguían, todo llegó a su límite, cuando a mi hijo lo detuvieron, por posesión de narcóticos y narcomenudeo. Oscar pagó la fianza, pero mi hijo estuvo preso por cerca de tres meses, en un tutelar para menores. Eso ya hizo, que muy en el fondo, empezara a preguntarme el por qué soportaba todo eso, y más, que se metiera con mi hijo, que era lo que más quería en este mundo. Busqué ayuda en varias gentes, pero la mayoría son charlatanes. Hasta en la misma iglesia, pero me decían que eso no existe, que mejor viera a un psicólogo. En una de esas, me encontré a Mayra, la vecina que me recomendó con Oscar, y para ese tiempo, ya no trabajaban juntos. Ella al verme me preguntó, que cómo estaba, y comenzamos la plática. Me dijo después de escucharme, que la perdonara, que en ese tiempo, Oscar la tenía agarrada, porque le debía mucho dinero, de la droga que consumía su pareja, y le pagaba una parte, llevándole chavas para sus puestos. Pero que cuando supo, que yo me había ido a vivir con él, se sintió muy mal, ya que ella siempre me consideró, una persona muy trabajadora, y me reveló, que cuando ella le dijo, que cómo había conseguido, el que yo le hiciera caso, él le dijo, que me había hecho un amarre, con la santa muerte, yo me quedé fría, esa noticia me cayó, como un balde de agua fría. La maldije, le dije hasta de lo que se iba a morir, estuve por un rato llorando de rabia, tratando de entender, todo lo que estaba pasando, realmente yo no sabía nada de eso, solo era creyente de la santa, porque él lo era. Me sentí toda una tonta, y al verme más tranquila, Mayra siguió pidiéndome perdón, y me dijo que ella me podía llevar, con una señora, que ella conocía, que hacía trabajos de brujería, y me podía ayudar. Yo le dije que sí, que ella sentía algo así, que ya hasta la iglesia había ido, pidiendo ayuda, pero que no me ayudaban, así que me llevó con Sarai, la señora de la cual me había dicho, cuando llegamos, le platicó Mayra todo lo que Oscar le dijo, y ella me limpió con unos amuletos, y me dijo, que si sentiese fuerte trabajo, a través de mi aura, pero que ya era de tiempo, y que me tenía sometida a su voluntad, me comentó que un trabajo así, es muy tardado el quitarlo, y que sería muy costoso, que si quería que empezara, a hacerme las limpias, y el despojo de la brujería. Ahora el problema, era de dónde conseguiría ese dinero, pues Oscar, sólo me daba para la comida. Mayra se dispuso a ayudarme en todo, para expiar su alma, y redimirse conmigo, pues se sentía culpable, de lo que me estaba pasando. Yo aprovechaba los días, en que sabía que Oscar no llegaría, para ir con Sarai, me limpiaba con hierbas, velas y sus amuletos, yo terminaba muy exhausta, pero poco a poco, me iba regresando la cordura, y observaba que estaba funcionando, me dijo que trabajar, para quitar los trabajos de la santa, era muy complicado, pues ella siempre cumple, con lo que le piden, yo tenía que seguir fingiendo con Oscar, y por suerte, cuando mi hijo salió, del tutelar de menores, él mismo dijo que por un tiempo, no lo podría mandar a trabajar, que era mejor que ni saliera, en lo que se tranquilizaban las cosas, le dije que porque, no lo mandaba al pueblo con mis padres, él me dijo que sí, y me dio el dinero, y nos fuimos, después de muchos años, volví a ver a mis padres, les pedí ayuda, y me la dieron con lágrimas en los ojos, les platiqué lo que me estaba pasando, y mi mamá fue rápido a ver a la curandera del pueblo, y me hizo algunas protecciones, dejé a mi hijo con todo el dolor de mi corazón, pero sabía que por el momento, esa era la mejor decisión, que pude haber tomado, ya que lo saqué y alejé de ese mundo, obviamente a Oscar, le dije que iba a Oaxaca, pero no a qué parte, así que no sabía de dónde era mi familia, regresé y seguí con esa farsa, ya para ese tiempo, estaba más liberada de ese amarre, gracias a las limpias y despojos que me hacía Sarai, después de un tiempo, estábamos en un hoyo, pues por más que trabajaba, decía que había una barrera muy fuerte, y no la dejaba terminar el trabajo, hasta que un día, limpiando encontré una pequeña imagen de la santa, debajo del altar mayor que tenía Oscar, jamás me había dado cuenta, ya que él era muy celoso con su altar, y él lo limpiaba siempre, junto a esa pequeña imagen, estaba una vela, con la forma de dos personas abrazándose, era de color rojo, tenía listones, cabello, una foto mía y una de él, entendida de inmediato, que ese era el amarre, lo tomé sin importarme nada, y se lo llevé de inmediato a Sarai, cuando lo miró, me dijo que era lo que necesitaba, para romper de una vez por todas, ese amarre tan peligroso, lo comenzó a trabajar, y aparte me dio un líquido y unas oraciones, para que se las pusiera en donde había encontrado el altar, ella decía que no se estaba metiendo directamente con la santa, o retándola, ya que es una fuerza muy poderosa, que realmente muy pocas personas saben manejar y comprender, solo me estaba liberando del trabajo, todo lo hice al pie de la letra y por suerte, y gracias a Dios, Oscar ese día en la noche, me dijo que tenía que salir hacia el norte, que se iba por dos semanas o más, ese era el momento, para poder actuar a mis anchas, sin el miedo, de que descubriera que ya no estaba a su amarre, fui con Sarai, e hizo un ritual para destruir el trabajo, primero cortó los listones con unas tijeras bañadas en agua bendita, después, quemó las fotos y los cabellos en un anafre pequeño con copal, y por último, puso en una casolita de barro la vela, y se fue derritiendo, siempre rodeada de oraciones, y limpiándome con varias hierbas, y siempre en sus manos sus amuletos de protección, en verdad, que sentí una tranquilidad muy grande, cuando terminó de hacer todo eso, me dijo que ya casi terminábamos, que solo un par de sesiones más, y estaría bien, tanto Mayra como Sarai, me dijeron que me fuera de la ciudad, ya que Oscar no se quedaría así, me buscaría para hacerme daño, ya que era una persona muy peligrosa, y conocía a mucha gente igual, por lo que Sarai se apuró a hacerme la última limpia, me pidió el último pago, pero no completábamos para pagarle, Mayra tampoco tenía dinero ya, pero recordé, que él siempre tenía dinero en un cajón, y para mi buena fortuna, ahí había una fuerte cantidad, lo tomé todo junto con mis cosas, ya que me dijo Sarai, que no dejara nada, con lo que me pudiera hacer más daño, pasé con Mayra, y le pedí que me llevara a pagarla a Sarai, me despedí de ellas, le pagué también, todo lo que Mayra había gastado en mí, y me fui al pueblo, a reencontrarme con mi hijo y mi familia, mantuve comunicación con Mayra, y me dijo, que cuando Oscar regresó, andaba como loco buscándome, y que ya todo el barrio sabía, que había amenazado con que me encontraría, y me iba a desaparecer, pero como me lo dijo Sarai, él ya debía muchas, y el karma le llegaría, y así fue, una madrugada lo encontraron baleado, sin vida en la esquina de su casa, no me hace feliz eso, ni me alegra, solo pienso, que todo el mal que hizo en su vida, por fin había sido cobrado, yo mejor me quedé en el pueblo, y con ese dinero puse un pequeño negocio, y sigo sacando a mi familia adelante, ¿saben? no me siento bien, todo en mi cabeza da vueltas, no sé cómo es, que me está pasando todo esto, ya me siento desesperado, me han dicho, que quizás me han hecho brujería, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir, La Voz del Oculto les presenta, Brujería por Odio, Parte 1 Soy Luis, no sé desde cuándo, he tenido estos malestares, que han sido intermitentes en mi vida, tengo un hijo pequeño, y yo pensaba que mi relación iba súper bien, en el trabajo, estaba subiendo poco a poco, teníamos lo necesario, y hasta un poco más, pero de repente, comenzaron los problemas, en el trabajo, en la casa, las discusiones con mi esposa, iban en aumento, me sentía en todo momento cansado, a pesar de que dormía a mis horas, cada día me despertaba más fatigado, comencé a beber demasiado, pensando que así me desestresaba, el dinero de pronto empezó a faltar, y comencé a dudarme mucho, hasta que mis finanzas se salieron de control, había temporaditas, en las que se tranquilizaba todo, y estaba un poco estable, pero de nuevo todo empezaba a suceder, un compañero al que le tenía mucha confianza, me decía que estaba siendo trabajado con Brujería, que acudiera a algún lado, donde pudieran ayudarme, pero yo era escéptico, no creía en nada de eso, y siempre le contestaba, que solo habían sido malas elecciones, así seguí por cerca de dos años, en los que vi, mi más mala suerte, yo no sabía qué hacer, a veces pensaba, que todos los que me rodeaban, estarían mejor sin mí, jamás atenté en contra de mi vida, pero si me rondaba esa idea por la cabeza, en todos lados estaba molesto, de la nada, me entraba una rabia, y una desesperación, que no sabía qué hacer, mi mujer me reprochaba todo el tiempo acerca del dinero, y con todo el derecho, pues apenas pasaban tres días de la quincena, y ya no traían ni un peso, en ocasiones, me tenía que regresar caminando del trabajo, y sentía horrible, me frustraba, ni siquiera poder pagar el pasaje de regreso, por suerte, no vivía tan lejos, en el trabajo, eran chismes, peleas, y todo también se volvía en mi contra, yo le rezaba mucho a Dios, y le pedía fuerzas y valor, para lidiar con el día a día, me concentraba más en conseguir dinero, que en trabajar, y eso repercutió, en varias llamadas de atención por parte de mis jefes, y escaló, hasta ya en amenazas de correrme del trabajo, llegó el momento, en que en la casa era insoportable estar, y me terminé separando de mi mujer, siento que ya había tocado a fondo, me corrieron de la casa, estaban a punto de correrme del trabajo, esta melancolía que siempre estaba a mi alrededor, me abrumaba, ahora sí, yo quise buscar ayuda, con alguien que supiera de brujería, esto que me pasaba ya no era normal, ya que analizando mi vida, realmente jamás hice nada, que me llevara hasta este punto en el que estaba, me preocupaba mucho todo eso, empecé a buscar por todos lados, le dije a mi amigo que me ayudara a conseguir, con alguien a quien acudir, desgraciadamente, vi muchas personas que me pedían cantidades exorbitantes de dinero, y unas me decían que era salación, otras me decían que me tenían enterrado, una señora, hasta me dijo que le había vendido mi alma al diablo, pero nadie me daba una solución, gasté dinero que no tenía en ese momento, me seguí endeudando, pronto esos problemas repercutieron en mi salud, comenzaba con dolores de estómago, en mi piel me salían salpullidos que se volvían ámpulas llenas de pus, en el médico me dijeron que era por estrés, comencé a decepcionarme mucho, cuando se me comenzaron a caer unas muelas, seguidas de dos dientes, el pelo también se me caía a puños, tenía 35 años y parecía de 60, de verdad que toda la gente que me miraba, quedaba sorprendida al verme en esa condición, para ese tiempo ya ni trabajo tenía, mis padres ya no estaban con nosotros, pero me refugié en su casa, la cual había heredado, solo me quedaba una hermana, pero vivía lejos en otro estado, un día le marqué para despedirme de ella, ya le había comentado algo de lo que me estaba pasando, pero jamás con lujo de detalle, ese día hablamos largo y tendido, le dije que lo más probable, era que no nos volviéramos a ver, que la amaba, y que tuviera una vida plena en compañía de sus hijos, y su esposo, lloraba cada palabra que le decía, yo ya había tomado la decisión, de yo mismo terminar con mi sufrimiento, a mi hijo, tenía más de tres meses que no lo miraba, y yo seguía amando a mi esposa, pero ella tenía razón, como podía estar con alguien, que ni siquiera podía mantener a su hijo, empecé a buscar formas, en que no tuviera mucho dolor, porque la verdad era muy cobarde, hasta para atentar en contra de mi propia vida, pensé en lanzarme al metro, o enfrente de un camión, pero pensaba en la posibilidad de quedar vivo, y eso me daba miedo, también en tomar veneno, pero donde lo conseguiría, ya que también tenía que ser muy potente, cuando ya por fin había decidido como sería, caí en cama de un momento a otro, me embargó una fiebre, y un dolor de huesos insoportable, la fiebre era tan alta, que hasta tuve alucinaciones con mis padres, me visitaban, y me decían que no me dejara vencer, que no desesperara, que llegaría alguien que me ayudaría, solo querían, que me mantuviera en pie, y créanme cuando les digo, que jamás sentí una pizca de miedo, al contrario, hablar con ellos, me daba mucha tranquilidad, una vecina de toda la vida, que conoció muy bien a mis padres, y toda la familia, me pasaba a ver, llevaba médicos, a pesar de que yo le decía que no lo hiciera, los doctores estaban sorprendidos, de que no tuviera daño cerebral, debido a las altas temperaturas que me daban, me querían trasladar a un hospital, pero pues no tenía como solventar esos gastos, aparte de mis padres, siempre me visitaba una mujer, con un vestido blanco muy luminoso, su cara era hermosa, ella me decía que me fuera con ella, pero en mi alucinación, no tenía fuerza para levantarme, al cuarto día de estar con Valesciente, llegó mi hermana Andrea, venía con su esposo y sus dos hijos, de inmediato me llevaron al hospital, mi cuñado se hizo cargo de todos los gastos, para ese momento estaba en los huesos, con los ojos sumidos, los labios los tenía con llagas, de la deshidratación, pero con el tratamiento fui mejorando, ya al estar consciente, le supliqué a mi hermana que me dejara en la casa, y que me fuera con mis padres, le platicaba todo lo que miraba, ella se la pasaba llorando, y cuando me dieron de alta, les ofrecí la casa, como pago a los gastos que hicieron por mí, ya que me la habían dejado mis padres, y a mi hermana, el rancho en donde vivía, solo le pedí a Andrea, que no dejara desamparado a mi hijo, Fabián su esposo, me levantó de la cama, y me dijo que eran todo lo posible por ayudarme, entonces fue, cuando conocimos Osvaldo, un joven, que pasó un día vendiendo flores, mi hermana le abrió, y le dijo que no necesitábamos, pero él continuó sentado afuera de la casa, por un largo rato, salió Fabián, y le dijo que porque estaba ahí, si no queríamos flores, este le contestó, hay una persona enferma verdad, pero no solo esa enfermedad, también trae algo encima que lo está asfixiando, siento mucha oscuridad en esta casa, y un fuerte trabajo en el joven que está allá adentro, mi cuñado se quedó sorprendido, y lo siguió interrogando, llamó a mi hermana para que escuchara, y les describió a la perfección, todo lo que yo tenía, al principio mi hermana se mostró escéptica, ya que pues nunca habíamos creído en la brujería, y esas cosas, pero Fabián lo escuchaba atentamente, entendió que aquel chico de nombre Osvaldo, tenía un don, él le dio unas flores para que las pusieran debajo de mi cama, junto con un incienso, que tenían que prender en mi cuarto, les dijo pónganle esto al pie de la letra, y mañana pasaré, para saber si quieren de mi ayuda, Fabián convenció a Andrea, de poner las flores y el incienso, las pusieron, y por primera vez en mucho tiempo, pude dormir por más de cinco horas seguidas, sin despertarme exaltado, de hecho, al día siguiente me desperté hasta con hambre, cuando le dije a Andrea que quería comer, se le salieron las lágrimas y me abrazó, solo me dijo, siéntate hermano, ahorita te sirvo algo, he de ser sincero, tenía hambre, pero no lograba retener comida alguna, pero ese fue, el faro de los que buscábamos, para comenzar a aliviarme, continuará, creo que por fin, siento que veo una luz brillante, en el fondo del túnel, una inesperada llegada, ha iluminado mi vida de nuevo, no sé qué pasará, pero ya no puedo perder nada más, espero si pueda ayudarme, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir, la voz del oculto les presenta, brujería por odio, parte 2, me platicaron todo lo de Osvaldo, y les dije, que yo sentí mucha tranquilidad, en esos momentos cuando él estaba fuera de la casa, y que lo quería ver, en el fondo de mi corazón, sabía que lo habían enviado a mis padres, para ayudarme, les platiqué todo lo que me dijeron, ese día en mi alucinación, Fabián me cuestionó, ¿estás seguro de que fue una alucinación?, ¿cómo sabes que tus padres, si estuvieron aquí para brindarte su ayuda?, me quedé muy pensativo, pero en el fondo sabía, que Fabián tenía razón, o por lo menos, me aferraría a eso, Andrea me dijo, que solicitaríamos la ayuda de Osvaldo, pero que tendríamos mucho cuidado, al final de cuentas, era un desconocido, estuve impaciente todo el día, hasta que por fin apareció Osvaldo, traía una mochila, habló primero con Fabián, pasó, y lo recibí en la sala, solo volteó a verme y me sonrió, se sentó frente a mí, me tomó de las manos, y las puso en su frente, estuvo así por un rato, enseguida dijo, tu malo es una mujer, a la que conoces muy bien, me la describió, pero para ese momento, no supe de quien hablaba, me dijo, te hizo un trabajo, para que te separaras de tu pareja, no los quiere juntos, y te ha mandado una fuerte exalación, para que todo lo que hagas, te salga mal, aparte, te puso un espíritu, para que te dé camino al más allá, pero siento unas presencias muy fuertes, de personas que te aman, y no descansan al verte así, ellos eran los dueños de esta casa, solo rodaban lágrimas por mis mejillas, le dije, si son mis padres, él continuó, si, ya sé que te han venido a visitar, para que el espíritu no te lleve, esta persona, te está trabajando constantemente, tiene unas fotos tuyas, y con eso te hace el mal, no quiere por ningún motivo, que estés con tu mujer, y con tu hijo, al escuchar eso, la piel se me puso chinita, y de verdad, me dio mucho miedo, que supiera todo eso, con tan solo tocar mi mano, me dijo, hasta de mis intenciones, de quitarme del planeta, mi hermana solo me miraba, y no paraba de llorar, me volvió a preguntar, si no conocí a alguien con esa descripción, pero no me venía nada a la mente, hasta que me dijo, tiraré mis cartas, para ver si sale algo, y si, en efecto, me dijo que era una persona mayor, que me tiene mucho odio, desde hace muchos años, y que su nombre, es como el de una flor, de inmediato, me vino a la mente mi suegra, que se llama Margarita, concordaba perfectamente, con la descripción, que Osvaldo me dio, pero como era posible, si sabía que jamás le caí bien, pero afectarme de ese modo tan despiadado, no tenía sentido, si soy el padre de su nieto, me dijo que me iba a liberar, de todo eso que me estaba haciendo, la verdad me sentía muy mal, me dijo que pasáramos a mi cuarto, que ahí comenzaría la batalla, pues como me lo había dicho, ella me seguía trabajando, y no pararía, hasta verme tres metros bajo tierra, pasamos, y me pidió que me quitara la playera, se frotó las manos con alcohol, que sacó de su mochila, y comenzó a hacerme una limpia con ellas, las pasaba por mi cuerpo, y las sacudía el aire, repitiendo diferentes plegarias, me puso en medio de un círculo de fuego, y me roció con sal, del círculo, salieron unos grandes remolinos, empezó a decir, que ahí estaba ese espíritu, de la mujer que miraba en mis alucinaciones, le empezó a ordenar que se fuera, y me dejara en paz, que le daría camino, para que se separara de mí, a como diera lugar, le dio una bolsita con hierba, hacia un polvo a Andrea, le dijo, que hiciera un camino hasta la puerta, roció con más alcohol el círculo, y le pidió a Fabián, que no me dejara salir, así le rogara, él tomó el alcohol, y se lo puso en el camino, que hizo mi hermana, procurando que esto estuviera bien formado, regresó, y me sacó del círculo de un jalón, puso una veladora en mis manos, la consagró, y con esa misma me hizo prender el camino de hierbas, al ir prendiendo, un fuerte escalofrío recorrió el cuerpo de todos, nos hizo que nos volteáramos hacia adentro de la casa, y que nadie volteara hacia la puerta, hasta que se dejó de sentir, ese tremendo frío, se escuchaban todo tipo de ruidos y sollozos, fue bajando poco a poco, ese sentimiento de miedo, que todos teníamos, me dijo, ya está hecho, ya se fue el espíritu, pero ahora, vamos a trabajar con esa brujería, me recostó en la cama, pidió un vaso con agua y un huevo, lo frotó con alcohol, y me empezó a limpiar de la cabeza los pies, terminaba, y lo ponía en el vaso, nos lo mostraba, y decía, ahí se mire el mal, esto lo repitió tres veces más, todo lo vaciaba en el inodoro, y le ponía una loción, que decía que era para alejar la maldad, sacó más hierbas, y las puso bajo mi cabeza, sentía que todo me daba vueltas, hasta que vomité, todo el tiempo que duró la limpia, Fabián y Andrea, tenían la piel chinita, decían que miraban cosas, o que sentían que los tocaban, finalizó, y me dijo que me durmiera, me hizo un té, y lo dejó ahí, para que me lo fuera tomando en el transcurso de la noche, pues sabía que me daría mucha sed, salió, y pidió pasar al sanitario, cuando escuchamos, como sollozaba y volvía del estómago, Fabián le preguntó que si estaba bien, y no obtuvo respuesta, abrieron el baño, y dicen que olía horrible, como si estuviera un animal muerto, pero Osvaldo, todavía los limpió a ellos al salir, se miraba totalmente mal, como si hubiera estado enfermo por días, así como yo, dijo que él también se iba a limpiar, y solo le pidió ayuda a Fabián, lo hizo en el baño, tardaron bastante, y cuando salió, se miraba más repuesto, nos dijo que solo era el comienzo, de esta difícil liberación, se despidió, pero ya habían pasado muchas horas, y era muy tarde, le pidieron que se quedara, y él aceptó, al otro día le dijo Fabián, no quiero ser grosero, pero cuánto nos cobrarás por esto, él contestó, que no nos preocupáramos por el dinero, que lo importante era curarme, así estuvimos bastante tiempo, él iba a la casa a curarme dos veces por semana, y cuando le querían dar algo de dinero, nos decía que tuviéramos paciencia, hasta que un día me dijo, mira, ya estás casi del otro lado, es hora de confrontar a esa señora, y desenmascararla, yo tenía mucho miedo, pero Andrea logró, que mi ex mujer le permitiera ver a mi hijo, ya que Osvaldo también había trabajado en ella, para que no tuviera ese trabajo de separación, ya que nos lo hizo a los dos, accedió, y fue a donde la citaron, Osvaldo fue con Andrea, al ver a mi ex esposa, la tomó de la mano, y no sé cómo le hizo, pero habló con ella, le dijo todo lo que había pasado, y cómo él tenía un don, para ayudar a la gente, la convenció, de que su mamá era la que había interferido en nuestras vidas, ya que se valió de la brujería, para hacernos el mal, pero sobre todo a mí, ella estaba furiosa, y más cuando confrontó a su mamá, esta le reveló, todas las porquerías que me hizo, y que fue, porque siempre pensó, que yo era muy poca cosa para su hija, y nunca estuvo de acuerdo con que nos casáramos, ella rompió toda relación con su mamá, y se fue de su casa, al no tener a donde ir, Andrea le ofreció el quedarse en la casa, aceptó, y nos costó mucho tiempo, el volver a ser una familia, y que Osvaldo nos siguiera ayudando con su don, para quitarnos todo esto, ya de la madre no volvimos a oír, ni buscó a mi esposa, cuando ya estuvimos bien, empecé un negocio con la ayuda de Fabián y Andrea, y soy un hombre de palabra, les dije que la casa era de ellos, y nosotros nos iríamos a rentar, pero no quisieron acertarla, mi hermana dijo, que éramos familia, y que sabía, que yo haría lo mismo por ella, con Osvaldo, a la hora de cobrar nos dijo, que le diéramos lo que quisiéramos, le hiciéramos la promesa, de que si mirábamos a personas que necesitaran ayuda, las ayudáramos, en lo que más pudiéramos, le di una cantidad de dinero, y la verdad se me hizo muy poco, pero siempre hemos seguido en contacto con él, de hecho, me he vuelto su ayudante cuando él lo solicita, y así cumplo con la promesa de ayudar a más personas, solo me queda agradecer, a toda mi familia, por no dejar que sucumbiera, ante esta brujería, pero sobre todo Osvaldo, que ha sido como mi ángel guardián, desde el momento en que lo conocí, sentía que quedaba loco, y nadie me entendía, es más, ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando conmigo, lo que pensé que era una enfermedad, descubrí que era una fuerte brujería hecha, por quien menos lo esperaba, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir, la voz del oculto les presenta, brujería o maldición, un día estando en mi casa, empecé a sentir, como si alguien me siguiera, estaba muy inquieto, pero no sabía por qué, decidí dormir temprano, ya que al otro día, tenía un examen muy importante en la universidad, pero poco a poco, al entrar más la noche, me despertaban voces que escuchaba en la oscuridad de mi cuarto, yo creí que era todo el estrés que había tenido, ya que fue una semana de exámenes muy larga en la escuela, además de las voces, había un olor nauseabundo en toda mi habitación, realmente me vomité al sentir el olor, pero mi madre me preguntó, cuál era el problema, que si me sentía mal, por qué estaba vomitando, le comenté del olor, y ella fue a checar, a su regreso me dijo, que no olea nada, también le dije, que estaba escuchando voces, pero igual me dijo que era la presión que tenía en la escuela, me puso el termómetro, y me empezó a hacer un chequeo, ya que ella es doctora, me dijo que todo estaba bien, ya solo me sentía un poco mareado, pero nada fuera de lo común, volví a recostarme sobre la cama, y no pasaron ni cinco minutos, y la cama empezó a moverse, como si estuviera poseída, se escuchaban unos lamentos a lo lejos, salté inmediatamente de la cama, y salí de mi cuarto, como si fuera un niño pequeño, fui corriendo a la habitación de mi mamá, y la desperté, sobresaltada me preguntó que pasaba, y yo le conté lo de la cama, se me quedó viendo con mucha extrañeza, y me dijo, es en serio, y me acompañó, para mi sorpresa no pasaba nada, y estuvo así casi una hora conmigo, salió ya media molesta, me dijo que a lo mejor estaba teniendo pesadillas, aparte que ya me durmiera, porque teníamos que madrugar, de nuevo yo con mucho miedo me quedé en mi cuarto, de nuevo ese olor, las voces y todo, así que decidí salir y quedarme en la sala, solo así pude medio dormir, mi madre al irme a despertar, vio que no estaba ahí, y se dirigió furiosa hasta la sala, en donde me encontraba dormido todavía, me jaló la cobija, y me dijo, que como era posible que actuara como niño, que toda la noche no la dejé dormir con mi escándalo, que me parara a arreglar mi habitación, porque así no la iba a dejar, sin decir nada más me levanté, y fui a la habitación, todo estaba revuelto, todo aventado, como si alguien estuviera buscando algo, y desacomodara todo, yo ya no sabía ni qué pensar, ya que yo nada más descendí la cama, a la media hora mi madre, todavía muy enfadada y sin dirigirme a la palabra, partió para su trabajo, de repente, toda la casa empezó a leer horrible, sentía que veía cosas asomándose por los pasillos, claramente veía como se asomaban también cuando estaba en mi habitación, cuando me metí a bañar, veía sombras pasar, por fuera de la cortina, al llegar a mi cuarto, las cosas se movían por sí solas, me apuré a vestirme para poder salir de ahí, y tuve que ir en transporte, porque jamás encontré las llaves de mi coche, y fue mejor así, porque estaba completamente asustado, y a lo mejor ni podía manejar, llegué a la escuela y saludé a mis compañeros, de inmediato se acercó mi mejor amiga, y me preguntó que qué me pasaba, brevemente le pude contar, pero llegó el maestro, y dio inicio al examen, durante ese tiempo de nuevo empezaba a escuchar aquellos murmullos, iguales a los de la noche, de nuevo me empezaba a descontrolar, y al ver hacia el pasillo, clarito veía como se asomaba algo hacia adentro del salón, terminé el examen como pude, y salí inmediatamente de ahí, corrí hacia el baño, tenía muchas ganas de vomitar, todas las puertas estaban cerradas, y solo se iba haciendo un gran charco de sangre, que provenía de uno de los excusados, y se propagaba por el suelo, corrí gritando a todo pulmón ayuda, pero todos me vieron como si estuviera loco, mi amiga me alcanzó, y trató de tranquilizarme, le conté lo que pasó en el baño, la llevé jalando, para que ella corroborara mi historia, pero de nuevo una mala jugada, ya que el baño estaba completamente limpio, oía risas demoníacas, y le gritaba a mi amiga, escuchaste, nos fuimos a la parte de atrás de la escuela, donde me tranquilicé, y le platiqué con lujo de detalle, pero en eso, llegó mi ex, pidiéndome unos minutos para hablar, ya que le habían contado, lo que me había pasado con el baño, y decía que estaba preocupada por mí, a regañadientes mi amiga nos dejó solos, ella me acarició la cabeza, y me dijo que le dijera que me pasaba, yo le aventé la mano, ya que me quedó mucho rencor hacia ella, porque me engañó, y así terminamos la relación, yo le contesté que no tenía nada, que estaba jugando con Dafne, mi amiga, y que nada más, ella me dijo que quería que la perdonara, y que habláramos, pero yo la corté en seco, y le dije que no teníamos nada de que hablar, de nuevo sus amenazas de que me iba a arrepentir, de que a ella nadie la despreciaba, yo le di el avión, Dafne regresó, y le dijo que se fuera, al quedarnos solos, Dafne me comentó, que ella había escuchado alguna vez, que cuando pasaba esto, se pudieran a lugares a donde hacen trabajos, para ver que era lo que pasaba, pero le respondí que no, que pensaba que todo era parte del estrés por los exámenes, como decía mi mamá, que todo estaba en mi imaginación, y que ya todo estaría mejor, ya que venía en las vacaciones, y podría relajarme un poco, ella me abrazó, y me dijo que estaba preocupada por mí, realmente me sentía muy a salvo a su lado, tenía muchos años de conocerla, y la quería mucho, ella me dijo que sospechaba, que mi ex me estuviera haciendo algo, el día siguió pasando, así con sombras, reflejos en las ventanas, que sabía, que era de ese ser que me acechaba, le pedí a Dafne que me acompañara a casa, ya que mi madre trabajaría hasta tarde, me daba miedo estar solo, ella al principio no quería, entonces le pedí que me invitara a su casa, a pasar la tarde, y hacer los pendientes de la escuela juntos, pero jamás en tantos años de conocerla, había ido a su casa, ya que ella decía, que sus padres trabajaban desde ahí, y no les gustaban las visitas, después de unas llamadas, me dijo que todo estaba arreglado, que me acompañaría, y en verdad esa noticia alegró mi corazón, me dijo que fuéramos a la iglesia, por agua bendita, para regarla en la casa, y eso nos ayudaría, yo la verdad no creía en nada de eso, pero las cosas que me pasaban, sabía que eran obra del mal, llegamos a la iglesia y estaba vacía, ella me dijo que esperara en las bancas, y fue a buscar al cura para pedirle el agua, en ese momento, se me nubló la vista por completo, escuché claramente unos cánticos muy tenebrosos, las puertas de la iglesia se cerraron, vi como un ser, así todo putrefacto salía de una de las puertas laterales, y llegaba hasta el altar, yo no podía gritar ni moverme, la voz se me fue por completo, sentía una angustia tan grande, y más, cuando este ser empezó a caminar hacia mí, cada paso que daba era como un puñal, que se me clavaba en el cuerpo, sentía un dolor en el pecho insoportable, un sudor frío recorría mi espalda, cerré los ojos, y solo oí la voz de Daphne, y otra más llamándome, recobré la conciencia, y me preguntaron qué estaba pasando, al ver al sacerdote salí de ahí corriendo, me senté en una de las banquitas afuera de la iglesia, y solo abracé mi mochila muy desconcertado, Daphne llegó de inmediato, me tomó por el brazo, y me dijo que saliéramos de ahí, que el padre le dijo que me llevara algún doctor, pero yo solo quería llegar a casa, y recostarme, aunque cuando tuve claridad, esa idea de llegar a mi casa, me empezó a dar miedo, le pregunté a Daphne si había visto algo, y solo me abrazó y respondió, que ella no había visto nada, al llegar a la casa, me sentí un poco más seguro, ya que Daphne estaba conmigo, y creía todo lo que me estaba pasando, entramos a la casa, y ella fue echando el lago bendita por todas partes, mientras rezaba, pero los ruidos, se empezaban a escuchar, y esta vez su mirada se llenó de terror, porque por fin, podía escuchar lo que yo, y más aterró, cuando empezó a ver las sombras, que paseaban por todas partes, dentro y fuera de la casa, nos fuimos a mi cuarto, en el cual de nuevo estaba, como si un tornado hubiera pasado por ahí, ella me dijo, que solo era nuestra imaginación, que estábamos tan sugestionados, que veíamos cosas por todas partes, empezamos a recoger las cosas de mi cuarto, en ese momento me dijo, que que era lo que olía tan mal, que si se había muerto mi mascota, yo le contesté que no tenía mascotas, de nuevo se empezó a escuchar, ruido tras ruido, pasos en los corredores, como se azotaban las puertas, de las demás habitaciones, se encendía y apagaba la luz, ya de plano los dos estábamos muy asustados, se escuchaba una respiración agitada, invadía todo el cuarto, se abrían las puertas del closet, y se cerraban estrepitosamente, nosotros estábamos en la cama abrazados, porque esto ya era algo, que iba más allá de los límites, de todo entendimiento humano, no sé la verdad, cuánto tiempo había pasado, pero después de mucho soportar, estos ruidos y golpes, se oyó la puerta principal, y la voz de mi madre, quisimos abrir la puerta de la habitación, pero no podíamos, solo golpeamos la puerta y pedimos ayuda, mi mamá llegó hasta ahí, giraba la perilla y me ordenara que le abriera, que como broma ya había estado bien, pero cuando escuchó nuestros gritos de terror, se empezó a preocupar, después de unos momentos, en que todo fue caos, Daphne echó el agua bendita que quedaba en la puerta, y solo así pudimos abrir, abrazamos a mi mamá, y le dijimos que teníamos que salir de ahí, ella excedió, ya que en el tiempo que había estado ahí, se escuchaban cosas, y se seguían prendiendo y apagando las luces, le llamó a una de mis tías, para que nos diera silo en su casa, llegamos cerca de las 11 de la noche, después de pasar a dejar a Daphne, le contamos lo sucedido a mi tía, y me dijo que teníamos que ir con alguien, para que nos ayudara, pasamos la noche en aparente calma, ya que no se presentaron, fenómenos paranormales en la casa de mi tía, ya que ella pertenece, a cierta religión, en donde tiene protegida a su casa y a su familia, pero yo cada que cerraba los ojos, no se me quitaba de la mente este ser que vi en la iglesia, al día siguiente, ya no fui a la escuela, solo me comuniqué con Daphne por mensajes, y afortunadamente, a ella no le habían pasado cosas en su casa, mi tía nos llevó con un especialista en lo paranormal, este al contarle el caso, aceptó ayudarnos, y regresamos a la casa con todo su equipo, tenía cámaras, sensores de movimiento, y muchas cosas de las que éste se ayuda, para realizar sus investigaciones, además, lo acompañaba una medium, la cual, desde que me vio, me dijo que estas entidades, solo me molestaban a mí, ya que yo tenía un trabajo, que alguien me había lanzado, y de inmediato pensé, en las amenazas de mi ex, estuvieron todo el día y toda la noche, en ese tiempo, recabaron muchos videos, en donde se ve claramente, el ser que me molestaba, así como todas las cosas que se movían, los fenómenos que causaban, la medium, hizo una armonización de la casa, y una especie de trabajo conmigo, me dijo que era una mujer, la que me había hecho el trabajo, una especie de amarre, porque quería que estuviera con ella, y que si no estaba a su lado, no iba a estar con nadie más, mi mamá me preguntó, que si sospechaba de alguien, así que cité a mi ex en la casa, por recomendación de la medium, al día siguiente llegó, la invité a pasar con el pretexto de hablar, ella se quedó muy sorprendida, de la gente que estaba en mi casa, la medium le invitó a pasar, y a sentarse en la sala, yo le expliqué todo, y esta se mostró muy preocupada, ya que ella si creía ciegamente en lo paranormal, le empezó a decir a la medium, que tenía mucho tiempo que se sentía mal, y que sentía que le habían hecho algo, pues tenía pesadillas, y que me amaba, pero cada vez que estaba cerca de mí, le daban ganas de irse de inmediato, y que la vez que la vi con el otro tipo, era su mejor amigo, el cual estaba ayudando, ya que se dedica a la santería, y yo había pensado que me estaba engañando, y me fui molesto, pero todo había sido una confusión, al escuchar esto, mi alma se llenó de ira, le reclamé, y le dije, que yo los vi de la mano, y luego abrazarse muy ternamente, y fue cuando me fui, en ese momento me molesté mucho, y le dije que se fuera, pero la medium me dijo, que me tranquilizara, igual que mi mamá, le pidieron, que pasara a una sección, y ella aceptó sin vacilar, yo me tranquilicé, porque sabía, que era ella quien me había hecho estas cosas, y más ahora, que sabía lo que se dedicaba a su amigo, después de un rato de sesión, la medium me dijo, que ella no era la que estábamos buscando, que al contrario, tenía que estar ahí, porque la misma persona que me tenía trabajado, también le había hecho algo a ella, yo estaba incrédulo, porque estaba seguro de que era ella, estaba totalmente desconcertado, la medium siguió trabajando, ya que estaba funcionando lo que hacía, ya que las presencias poco a poco se fueron calmando, yo salí a fumar, y me acordé de Daphne, ya que no me había respondido, a pesar de que me dijeron que no me tenía que mover de ahí, sentía que tenía que buscarla, para saber que estaba bien, me escapé y fui a su casa, pero le mandé mensaje a mi mamá, para que no se preocupara, sabía que a lo mejor, la iba a meter en problemas, porque siempre me decía lo de sus papás, llegué y sin dudar, toqué la puerta, una señora de edad me abrió, me dijo que se iba a consulta, yo me extrañé, le dije que buscaba a Daphne, que era un compañero de la escuela, de inmediato me dejó pasar, al entrar, vi como si fuera un tipo de consultorio, tenían a la Santa Muerta en un altar muy grande, la señora se presentó, y era la abuelita de Daphne, me dijo que esperara, ya que ella había ido por unos encargos, me invitó a sentarme para esperarla, le dije, que esperaba que no se molestaran sus papás, ya que sabía que no les gustaban las visitas, ella me respondió, que ellos ya no estaban entre nosotros, ya que habían muerto en un accidente de auto, cuando Daphne era apenas una niña de tres años, y que ella la había criado, al ser su familiar más cercano, ya que era la madre de su papá, yo me quedé atontado con esa confesión, me dijo, que a Daphne le daba pena, invitar a sus amigos, ya que la abuela se dedicaba a la brujería, yo no sabía ya qué pensar, le mandé mensaje a mi mamá, en lo que esperaba junto con la señora, y llegaron de inmediato, ya le había contado a su abuelita, que era lo que me pasaba, y ella solo me veía con una mirada muy extraña, cuando llegaron, le dije que si podían pasar, y ella aceptó sin dudarlo, al platicar la médium con ella, la abuelita dijo que era un trabajo de brujería muy mal hecho, pero que si queríamos, ella también podía ayudar, a que se me quitara todo eso, aceptamos, y empezaron a trabajar en mi ex y en mí, Daphne llegó y al vernos a todos, se puso súper nerviosa, me abrazó y me dijo que estaba súper preocupada por mí, que la perdonara por no decir la verdad, pero que le daba pena, que vieran a qué se dedicaba su abuela, la sentaron en la silla, y su abuela le dijo, que tenía que decir qué había hecho, que cómo era posible, que quisiera retener a un muchacho con brujería, que como no la sabía hacer, me había mandado un muerto encima, que era lo que me atormentaba, ella llorando les repetía, que jamás me haría daño, que me amaba desde pequeños, pero que jamás se valdría de esas cosas para tenerme, que jamás lastimaría a alguien con trabajos, todos se le fueron encima con reclamos, la médium los interrumpió, y le dijo a Daphne, que si no había hecho nada, no le importaría que ella le hiciera una sesión, Daphne aceptó de inmediato, y su abuela le dijo, que también iba a revisar su habitación, para encontrar el trabajo, y que me pudieran liberar, la médium de inmediato, dijo, que ella tampoco había hecho nada, su abuela tampoco le encontró nada en el cuarto, estábamos como al principio, sin saber, quién me quería hacer daño, pero de inmediato la médium, sintió el trabajo, y nos condujo hasta la habitación, de la hermana mayor de Daphne, la cual en ese momento no se encontraba, la abuela abrió su habitación, y para sorpresa de todos, ahí en un rincón de su closet, encontró el trabajo de brujería que había hecho, estábamos sin habla, de inmediato la abuela lo sacó, y empezó a hacer una liberación junto con la médium, al pasar las horas, llegó la hermana, y al ser cuestionada, confesó toda la verdad, dijo que ella siempre veía a su hermana triste, porque estaba enamorada de mí, y yo no le hacía caso, y que se había cansado de que sufriera, por eso decidió hacerme un amarre, ya que había visto cómo se hacían, y que pensó, que si le decía a su abuelita, esta no iba a aceptar, porque ella se dedica a combatir todo eso, su abuela le pidió, que le dijera que había echado en el trabajo, y hasta le dio los ingredientes, al escuchar cuáles eran, le dio una cachetada, y le dijo que había desatado un tipo de maldición, en lugar de un amarre, pero que ya sabía cómo contrarrestarla, todos le pedimos a la abuela tranquilidad, ya que no tenía caso golpearla, mi mamá le dijo que no estaba bien lo que hizo, pero que la entendían, ya que al quedar huérfanas, solo se tenían la una a la otra y a la abuela, llorando pidió perdón, y su abuela le dijo que se retirara, empezaron con los trabajos para retirar todo el mal, que se había propagado a mi alrededor, mi ex quedó liberada, pero sumamente molesta, y desde ahí no le habló, en estos momentos sigo con trabajos de liberación, ya que esta maldición estaba muy arraigada a mí, Dafne poco a poco ha ido perdiendo la pena que tenía conmigo, y sé que las cosas, después de un tiempo regresarán a ser como antes. La tía de mi esposa, siempre ha querido estar conmigo, y desde ese tiempo, la he visto con otros ojos, no sé por qué, si yo amo a mi esposa, siento que me están haciendo brujería, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta, la tía de mi mujer, me hizo brujería, he estado felizmente casado con Marta, desde hace ya 10 años, tenemos un hermano en su hijo, somos una pareja común y corriente, la conozco desde muy jovencitos, y desde ahí, la comencé a amar, ya cuando tuvimos edad suficiente, nos casamos, y desde ese día, no nos hemos separado, cuando conocí a su familia, todos me recibieron muy bien, de hecho, una de sus tías, de nombre Alicia, que solo era mayor por un par de años que nosotros, siempre nos invitaba a fiestas y reuniones, yo la verdad, jamás he tomado mucho, si acaso un par de cervezas en alguna reunión, pero ella siempre insistía, que tomáramos, que disfrutáramos de nuestra juventud, pero nosotros teníamos bien claras nuestras prioridades, y solo le dábamos el avión, o de plano nos íbamos, la mayoría de las veces nos acompañaba, haciendo mal tercio, y como tomaba de más, se ponía en medio de nosotros al caminar, eso a mí no me agradaba, así que platicando con Marta, decidimos alejarnos de ella, cuando nos invitaba y nos negábamos a ir, se enojaba muchísimo, y así, nos fuimos apartando, al transcurrir los años, ella tuvo varios descalabros amorosos, en lo que nosotros tuvimos un hijo, ella tuvo cuatro, y todos de diferentes padres, en cada reunión se ponía bien borracha, y la tenían que llevar cargando a su cama, toda la familia hablaba con ella, le pedían más responsabilidad, pero ella no hacía caso, y hasta se molestaba, lo que a mí me enojaba mucho, era que no perdía la oportunidad para coquetearme, y ya tomada, lo hacía descaradamente, esto todos lo notaban, pero siempre se excusaba diciendo, que era por el alcohol, de hecho, dejamos de ir a reuniones por un muy buen tiempo, porque nada más, nos miraba entrar, y nos ofrecía tragos, y me jalaba para bailar, decía, déjatelo robo Marta, y se reía, mi mujer solo decía, que primero teníamos que saludar, y ella hacía muecas de enojo, mi suegra siempre nos dijo, que Alicia quería estar conmigo, y que nos tenía mucha envidia, ya que ella había fracasado varias veces, y nuestro matrimonio, era muy fuerte, yo por más que le daba la vuelta, ella insistía, e insistía, hasta que mi mujer le puso un hasta aquí, le reclamó airadamente, que cuál era su problema, porque siempre quería estar pegada a mí, que si yo le gustaba, ella soltó la carcajada, y le dijo, ay sobrina, por qué eres tan celosa, si solo quiero bailar con el sobrino, aparte, lo conozco desde muy joven, y jamás te haría eso, y si te molesta, ya no lo haré más, pero así solo demuestras inferioridad, Marta se quedó solo apretando los dientes de coraje, y ya no dijo nada, mejor nos retiramos, después de un tiempo, entramos en una muy mala racha, nada nos salía bien, perdí el trabajo igual que mi esposa, y ya estábamos a punto de terminarnos, los ahorros que teníamos, en pagar las rentas, mis suegros nos ayudaron, y nos prestaron dos cuartos, que tenían en su casa, para desgracia, ahí vivían varios de los tíos de mi mujer, incluyendo a Alicia, esto no nos convenció mucho, pero ante la situación, tuvimos que aceptar la ayuda, mi suegro es comerciante, y le dijo a mi mujer, que lo ayudara en el puesto, en lo que conseguí algo, y yo seguía en busca de trabajo, pero en serio, que a todas las entrevistas que iba, solo me decían que me llamaban, soy mecánico de profesión, y si tengo bastante experiencia, pues desde que iba en segundo de secundaria, ya trabajaba en un taller, con un amigo de mi papá, que me enseñó mucho, y he estado en muy buenos talleres automotrices, pero en esos momentos, nadie me quería dar trabajo, ahí, nuestra situación mejoró un poco, ya que con los últimos ahorros, y lo que ganaba Marta, ahí no las íbamos pasando, y más sin pagar renta, mi suegra siempre nos decía, que ella pensaba, que nos estaban haciendo brujería, o que estábamos alados, yo salí a buscar trabajo siempre, y por las mañanas, llevaba a mi hijo a la escuela, pero cuando regresaba, o salía a la calle, Alicia siempre estaba fuera de su cuarto, lavando o haciendo cualquier cosa, con unas ropas muy atrevidas, yo solo pasaba, y le daba los buenos días, en algunas ocasiones, dejaba su puerta abierta, y se cambiaba de ropa, en cuanto me miraba pasar, yo la verdad me volteaba para otro lado, pero ella siempre me decía, ay Mario, ya me viste, que vergüenza, yo a veces ni la volteaba a ver, ni le contestaba, y seguía con mi camino, un día que no había nadie en la casa, yo iba regresando de dejar a mi hijo en la escuela, preparé rápido mis papeles, pues un muy buen amigo mío, de nombre Andrés, me dijo de un trabajo, al salir de los cuartos, ahí estaba Alicia fuera del suyo, solo con una toalla enredada, cuando pasé, gritó y se quitó la toalla, me dijo, ay se me cayó, ayúdame por favor, solo le dije, a ver Alicia, no seas así, déjame pasar, que me meterás en problemas, y me empezó a hacer burla, diciendo, que me pegaban, y cosas de ese tipo, pero no le hice caso, y salí a la calle, fui al trabajo, pero de nuevo no me quedé, ya estaba bien desesperado, y no sabía qué hacer, me sentía frustrado, y muy desconcentrado, con el pasar de los días, cuando miraba a Alicia, un cierto deseo hacia ella, me empezó a correr por las venas, ya la miraba con ojos diferentes, me empezó a atraer mucho, empecé a buscar, el encontrarme con ella, para platicar, en esos momentos, era muy precavido, de que nadie me viera, pero cuando me retiraba, o salía de la casa, un remordimiento, me pegaba bien fuerte, pensaba en mi mujer, que para ese momento, me mantenía, pues ya se habían acabado, los ahorros, y solo dependíamos, de lo que su papá le daba, más me daba el remordimiento, cuando la miraba, llegar bien cansada, y con unos pocos pesos, en las bolsas, me sentía basura, y ni cómo decirle, que nos fuéramos de ahí, no teníamos nada, y yo deseaba, cada vez más a Alicia, me distancié mucho de todos, no quería ni salir, y me desaparecía, desde temprano, ya que todavía tenía, un poco de pudor, y no quería faltarle, el respeto a mi mujer, y menos en la casa, de sus padres, Andrés, mi amigo que me estaba ayudando, a conseguir trabajo, me escuchaba, y me decía, que tenía que salir de ahí, que Alicia tenía, una reputación horrible, me decía, que le ves amigo, esa mujer es mala, solo quiere andar de parranda, y poco le interesan sus hijos, vete antes de que cometas, una tontería, siento que te tiene embrujado, deberías acercarte, con alguien que sepa de eso, ese día regresé a casa, solo pensando, en encontrarme a Alicia, y poder aunque sea mirarla, ya me estaban dejando, de importar, mi hijo y mi mujer, fui directo, al cuarto de mi suegra, y le solicité ayuda, le dije, que no quería, que Marta se enterara, porque sabía, que habría un problema, muy grande, le platiqué todo, y ella me dijo, que teníamos que buscar ayuda, ya que ella pensaba, que su cuñada, nos había asalado, para que nos fuera mal, y ahora, me había hecho algo, para que yo estuviera, encaprichado con ella, yo le dije, que estaba de acuerdo, con lo que ella pensaba, pero Marta jamás creería, en parte por eso, no le quería decir nada, me sentía muy mal, el confesarle, que sentía, una malsana obsesión, con Alicia, mi suegra me dijo, que primero tenía, que hablar con mi suegro, y me pidió, que resistiera, que no fuera a caer, en las mañas, de esa despiadada mujer, pasaron dos días, y mi suegro, pidió hablar conmigo, y créanme, que me costó muchísimo trabajo, el no doblegarme, en buscar a Alicia, me dijo el señor, que como me sentía, que fuera completamente, sincero con él, y le platiqué todo, me dijo, que de una vez, lo arreglaríamos con Marta, entramos en los cuartos, en la mañana, después de que me fui, a dejar al niño, a la escuela, mi mujer estaba desconcertada, porque su papá, le dijo que no saldrían temprano, que se quedarían a almorzar, así que entramos, y no me dejaron hablar, su mamá, se encargó de decirle, todo lo que pasaba, Marta reaccionó muy mal, me maldijo, y dijo que todo era mi culpa, que siempre supo, que a mí me gustaba Alicia, sus papás trataban de explicarle, pero ella estaba empeñada, en que ya la había engañado, y quería que me fuera de la casa, decía que no sabía, cómo había convencido a sus padres, para que estuvieran de mi lado, y a ellos, también les dijo de cosas, su mamá le habló muy fuerte, y le dijo, ya ves hija, tú también estás trabajada, tú no eres así, es por la brujería, pero ella se puso como loca, su mamá nos dijo que saliéramos, que ella la tranquilizaría, se tardaron bastante en salir, y cuando lo hicieron, para mala suerte, iba saliendo Alicia de su cuarto, Marta se le fue encima a golpes, junto con su mamá, con trabajos, las pudimos separar, salieron los demás, que vivían en la casa, y se hizo un relajo, que parecía un pleito de vecindad, mi suegra le recriminaba, por los trabajos, que nos había hecho, ella negaba todo, hasta que otra de sus hermanas, le dijo, para eso querías, todas esas porquerías, que compraste, hace mucho tiempo, solo para hacer tus tonterías, ella se quedó callada, y todos le empezaron a reclamar, se puso a llorar, y comenzó a confesar todo, nos dijo, que todo lo hizo, porque nosotros siempre teníamos todo, un buen matrimonio, buenos trabajos, rentábamos solos fuera de esa casa, y mucho amor, y ella jamás pudo tener nada, más que el odio, y la lástima de su familia, por eso nos hizo esos trabajos, que miró en internet, en páginas que te dicen, cómo salar a las personas, y que les vaya mal, después, vio que a pesar de que nos estaba yendo mal, seguíamos enamorados, le dio mucha rabia, y buscó cómo hacerme un amarre, para destruir por completo mi matrimonio, todos se quedaron viendo los unos a los otros, muy sorprendidos, pues nadie esperaba esas palabras, por parte de Alicia, su hermana casi la cachetea, los demás solo miraban, ahora sí con desprecio, jalamos a mi suegra para sus cuartos, y todos se retiraron, adentro, nos dijo, que nos iba a llevar con su amiga, ya que su comadre se dedica a la brujería, y tal vez nos pudiera ayudar, fuimos, y créanme que para mí, era muy complicado el estar lejos de Alicia, al no verla, lo demás dejaba de importarme, pero como mi suegra siempre estaba pegada a mí, solo salía para lo necesario, llegamos con Lolita, la señora que nos recomendaron, cuando llegamos, luego luego nos limpió, con una veladora roja, la cual cubrió con papel de estraza, y un huevo rojo de gallina, nos pidió, que le lleváramos una foto mía, una de mi mujer, si teníamos una de Alicia, junto con las fechas de nacimiento de todos, nombres completos, y como ahí teníamos los datos, pues comenzó con las liberaciones, a mí me daba mucho vómito todo el tiempo, estando ahí, a mi mujer, le salía sangre de la nariz, cuando terminaba las sesiones, sentía que no me daban fuerzas de nada, me sentía muy nostálgico, y sin ganas de vivir, pero poco a poco fui recuperando mis fuerzas, a Marta, también se le miraba la diferencia, hasta vendía más con su papá, yo por fin conseguí trabajo, Marta le pidió a la señora Lolita, que no le hiciera daño a Alicia, como fuera, era de su familia, y tenía sus hijos que la necesitaban, nos respondió, que cuando nos pidió sus datos y la foto, no era para nada malo, simplemente para darle camino, y que lo hiciera lejos de nosotros, y de la familia, ya que ahora sí, ya nadie la quería, pero advirtió, que ella había provocado el mal, y que la regla divina, es que todo lo que haces en esta vida, ya sea bueno o malo, se te regresa, también dijo que agradeciéramos a Dios, que fue una novata la que hizo el mal, y que por eso, lo pudo remover muy rápido, ya que eran trabajos muy simples, pero efectivos, Alicia se juntó con un señor, que se la llevó junto con sus hijos, por sus hermanos nos enteramos, que no le ha ido muy bien a ella, pero que sus hijos están muy bien, nosotros seguimos trabajando, muy enamorados, y convencidos, de que lo que nos sacó adelante, fue el amor que nos tenemos, mi vida a los últimos tiempos, ha sido como una larga pesadilla, de la cual no puedes escapar, he intentado de todo, pero nada puede quitarme, esta fuerte brujería que me hicieron, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir, la voz del oculto les presenta, Ana me maldijo, hace ya un largo tiempo, conocí a un grupo de personas, que compartían el mismo gusto que yo, por lo paranormal, y todo aquello que te da miedo, hicimos muy buen grupo, y yo a todos los consideraba mis amigos, ya que por estos gustos, la gente me miraba raro, y todos pensaban que era una locura creer, que los espantos y los fantasmas existen, jamás vi uno, pero viví en carne propia, lo que es que una persona que sabe de brujería, te maldiga, e intente quitarte lo más grande que tienes, que es tu vida, en esos tiempos, de todo el grupo con la que me llevaba mejor, era con Ana, una chica muy estudiosa del tema paranormal, le fascinaba más que a nadie, también estaba frecuentando a una señora, con la que aprendí el arte de la brujería, ella siempre nos tenía asombrados con sus relatos, la escuchábamos apasionadamente, creo que todos esperábamos, a que le tocara contar a ella, para que fuera una noche con éxito, jamás hicimos locuras, como invocaciones, o visitar casas embrujadas, o panteones, solo nos juntábamos a platicar de espantos, todos teníamos vidas normales, íbamos a la escuela, hacíamos nuestras labores en casa, y todas esas cosas por el estilo, había veces, que solo nos reuníamos Ana y yo, ahí, ella me platicaba todo lo que hacía con la señora Petra, ya que decía que confiaba mucho en mí, esa amistad, se fue convirtiendo en algo más, pero así lo manejábamos, Ana decía que no éramos nada más, que amigos con derechos, así estuvimos por varios años, después de un tiempo, el grupo se fue desintegrando, cada quien hizo su vida, y con la única que siempre estaba en constante comunicación, era con ella, a través de los años aprendió mucho, sobre la brujería, trabajos de vudú y santería, ella siempre me seguía platicando, en ocasiones me invitaba a mirar, cómo hacía sus trabajos, eso me hipnotizaba, las veces que le pedí trabajar con ella, y que ella me enseñara, se negó, pues siempre le repetía que para eso, tienes que tener un don especial, y que a ella, se lo descubrió doña Petra, que fue la que le metió en ese mundo, Ana siempre decía, que ese era su trabajo, y que lo tenía que respetar, así que después de un tiempo, ya no le pedí que me enseñara, me conformaba con verla en acción, a pesar de que yo le rogué varias veces, de que intentáramos ser una pareja bien, ella siempre se negó, me decía, recuerda nuestros términos, no somos exclusivos de alguien, somos unas almas libres que se ven, y cuando hay oportunidad, se disfrutan el uno al otro, por razones laborales, me empecé a separar un poco de Ana, esto a ella le molestaba un poco, pero hasta eso que entendía, en mi trabajo me sentí igual que en la escuela, no encajaba, pero me dedicaba a hacer lo mío, y siempre estaba ausente y callado, trabajando enfrente de mi computadora todo el tiempo, hasta que conocí a Magali, una chica que desde que la vi me encantó, ella me comenzó a hablar, ya que yo era muy retraído, y solo hablaba lo necesario, y siempre acerca de trabajo, pero con ella las conversaciones se daban de maravilla, al pasar algún tiempo, comenzamos una relación, hablé con Ana y le platiqué, lo que me pasaba, y le dejé en claro que quería respetar a Magali, así que eso de los amigos con derechos se había acabado, la verdad la quería mucho, pero sabía que no había futuro a su lado, yo no esperaba una reacción diferente, solo me dijo que si lo había pensado bien, ella estaba feliz por mí, y que así era mejor, ya que estaba muy concentrada en seguir aprendiendo, todo sobre las artes oscuras, tenía mucha gente que acudía a ella, para cualquier tipo de trabajo, y jamás tendría tiempo para mí, pasaron un par de semanas, y me llamó Ana, para invitarme a que presenciara un trabajo de amarre, que estaba por hacer, me sorprendió mucho, ya que me ofreció enseñarme cómo hacerlo, me quedé con la boca abierta, ya que tanto tiempo que le rogaba que me enseñara, y siempre se había negado, y ahora de la nada, me quería enseñar, pero para mí ya era muy difícil, ya que estaba muy enamorado de Magali, y sinceramente jamás le comenté nada, de lo que hacía con Ana, o el grupo de lo paranormal, que tenía antes, solo le dije, que me gustaba ver películas de terror, videos de fantasmas, y todas esas cosas, así que me negué, pasaron semanas sin saber de Ana, hasta que un día me citó a tomar un café, ahí me dijo, que por fin había abierto los ojos, y que se arrepentía, de que no quiso formalizar conmigo, cuando yo se lo pedía, pero que quería que lo intentáramos, fui muy sutil al decirle, que ya no estaba interesado en ella, aparte, me daba mucho miedo, que me fuera a hacer un amarre, o algo por el estilo, ese día ella se fue llorando, me dijo que lo entendía, y que no me guardaba ningún rencor, que quería lo mejor para mí, y que si yo pensaba que el estar con Magali lo era, ella aceptaría esa decisión, que quería seguir siendo mi amiga, le di un abrazo fuerte, y le agradecí que me entendiera, pero por precaución, busqué ayuda en una persona que se dedicaba a eso, de nombre Réndira, le platiqué toda la situación, solicité que me hiciera unas protecciones, por si las dudas, lo hizo, y yo me quedé más tranquilo, todo iba muy bien, hasta que por arte de magia, las cosas con Magali empezaron a ir mal, discutíamos por todo, a mí en lo particular, me molestaba todo de ella, nos gritábamos e insultábamos de la nada, una noche que salí a fumarme un cigarrillo, comencé a pensar, deduje que Ana había comenzado a trabajarme, para que no estuviera con Magali, mi error fue llamarle y reclamarle, ella se puso furiosa, decía que cómo podía pensar eso de ella, si sabía que me amaba, y deseaba lo mejor para mí, ese día le colgué furioso, y pedí una cita con Réndira, cuando llegó la cita, al estarme consultando, salió de inmediato el daño, pero decía que sentía, que no era solo para mí, sino para Magali también, que me habían hecho un trabajo de separación, por eso era, que de la nada no nos soportábamos, aparte, me empezó a ir mal, porque Ana también me hizo una maldición, para que me fuera mal en todo, en el amor, en lo económico, en la salud, también dijo que era extraño, ya que ese daño tenía límites, porque no era para acabar conmigo, solo era para que estuviera mal en todo aspecto, pero yo ya sabía la respuesta, Ana estaba empeñada, en que yo estuviera con ella, y así se lo extrañé a Réndira, también le pregunté, que por qué dañarme de esa forma, si me quería a su lado, Réndira me dijo que Ana, sabía que si me hacía un amarre, era una brujería muy fuerte, y difícil de romper, ya que cuando tú amarras a alguien, si no se rompe, es para siempre, y estaba hablando, que es hasta en la otra vida, estarás pegada a esa persona, entonces lo que ella quiere es meterte miedo, que tú recurras a ella, por no estar bien con tu pareja, ella es una persona, que tiene mucha preparación en esto, y es muy fuerte, ya que las protecciones que te hice, fueron nulas ante su poder, siento que ese trabajo que tienes, ya tiene bastante tiempo, y está muy bien trabajado, porque como te dije, las protecciones que te di, fueron ineficaces, pero vamos a empezar a luchar contra ella, quiero que estés consciente, de que va a ser muy duro, y aparte, ya le reclamaste, de alguna forma ya sabe, que estás consciente, de que te está trabajando, por lo que ella, le pondrá muchísimas más protecciones, a su trabajo, para que no lo podamos tumbar, si es una situación, no muy alentadora, y la verdad, no te puedo decir en estos momentos, que va a pasar, una maldición, es muy difícil de romper, tienes que hablar con tu pareja, y platicarle todo, ya que a ella también la está afectando, y tengo que empezar a prepararlos a los dos, salí muy desilusionado, y tenía mucho coraje con Ana, ella nunca quiso nada serio conmigo, ni llegar a más, y ahora me quiere a su lado, pensé que no era por estar conmigo, más bien, porque me quería tener ahí disponible, para cuando ella quisiera, pero iba a luchar con todas mis fuerzas, para salir de esto, al llegar a la casa, me preparé para hablar con Magali, y estaba decidido a contarle todo, estuvimos hablando por horas, o más bien discutiendo, ya que los dos parecíamos perros y gatos, esas horas se convirtieron en días, porque no me podía creer todo lo que yo le platicaba, después, cuando la convencí, estaba furiosa, decía que todo era por mi culpa, hasta que le dije que tenía que ir a ver a Erendira, y que nos empezara a ayudar, cuando llegamos y comenzó su consulta, se sentía un ambiente muy frío y feo, Erendira estaba letargada, decía que eran por los trabajos de Ana, ya había comenzado a protegerlos, y todas esas malas vibras, se le pegaban a ella, pero ya había hecho más protecciones para los tres, consultó a Magali, pero no encontró mucho mal en ella, más bien eran daños colaterales, por estar conmigo, la limpio con un coco y hierbas de olor, la tenía sentada en un banquito, cuando de la nada se desplomó, rápido corrí a agarrarla, y logré que no se pegara en la cabeza, con ella, las limpias eran muy relax, ya que como había dicho, no tenía tanto daño, más bien conmigo, si fue todo lo contrario, cada que me limpiaba, sentía que tenía mucha fatiga, en las mañanas no me podía levantar, anduve de un trabajo a otro, la verdad si me fue muy mal, se me presentó un problema de depresión, y comencé a comer muchísimo, subí de peso, desmesuradamente, y sentía que no me ayudaba en nada, todo lo que sufría con las limpias, a mí si me recostaba en el piso, ya que si me desplomaba, ya estaba muy pesado, y no me podrían detener, ya se me estaban haciendo unas llagas en las piernas y pies, Erendira me decía, que tenía que tener fe y paciencia, porque como me dijo, Ana era muy peligrosa y fuerte, desgraciadamente, Magali cuando ya estuvo fuera de peligro me dejó, Ana me llamó y me pidió hablar conmigo, ante las objeciones de Erendira fui, a donde me citó, cuando la vi, estaba muy demacrada, me dijo que ella jamás quiso hacerme daño, pero que me quería a su lado, yo le dije que así no se hacen las cosas, y le supliqué que me dejara en paz, que me quitara todo lo que me había hecho, pero ella dijo, que esa era su condición, que yo estuviera solo para ella y me ayudaría, tanta era mi rabia, que la mandé al diablo, y le dije tontamente, que a ver de qué cuero salían más correas, ella se fue sin decir nada, Erendira también ya presentaba estragos de aquella pelea, pero decía que era normal, que siempre te quedas con algo de la brujería que haces, le dije del estado de Ana, y me respondió, que ahí estaban mis resultados, que no me dejara caer, que siguiera hasta terminar fuera como fuera, las limpias y trabajos seguían, y yo cada vez estaba más dispuesto, ya a entregarme a Ana, con tal de que me quitara esto, cuando escuché la noticia más macabra de mi vida, resulta que una noche, una persona llegó a la casa de Ana, y terminó con ella, ya que le hizo un entierro al papá de esta persona, y perdió la vida, obviamente fue puro encargo, pero el joven este investigó, y terminó con la persona que le pidió el trabajo, y con la que lo hizo, esto lejos de alegrarme me dio mucha tristeza, porque ella no tenía por qué terminar así, pero dicen, que Dios trabaja de formas extrañas, aunque dice Eréndira, que va a tomar más tiempo, ya estoy cansado, ya llevo tres años con esto, espero en verdad, que se me quite ya toda esta brujería, que me está consumiendo, y pueda dar vuelta a la página y ser feliz, una disculpa por esa tan larga espera, pero ya estoy aquí de nuevo con ustedes, para seguir relatándoles, estas extraordinarias historias, sin más preámbulo, continuemos, tanto tiempo que estuvimos juntos, y eso no le importó, nunca habíamos tenido problemas graves, y de la noche a la mañana, me dejó de amar, estaba destruida, hasta que me enteré, que todo fue hecho por brujería, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir, la voz del oculto les presenta, me lo quitaron con brujería, Omar y yo nos casamos muy enamorados, sé que no todo ha sido de color de rosa, siempre hemos tenido nuestros altibajos, como cualquier pareja, así fueron pasando los años, teníamos una buena posición económica, yo siempre gané más que él, pero con eso, jamás hubo algún problema, al contrario, manejábamos muy bien nuestras finanzas, les repito, no éramos la pareja perfecta, pero nuestra virtud era, que cada que algo no nos parecía, la hablábamos, y ya ha tocado el tema, trabajábamos para mejorar en ese aspecto, tenemos dos hijos, y en fin, éramos una familia feliz, un día decidimos, que un negocio nos daría una mejor estabilidad económica, así que pusimos una ferretería, Omar la atendía, a través de los años fue creciendo, y contratamos gente para que nos ayudaran, los años se nos vinieron encima, y sacamos a nuestros hijos adelante, formaron su hogar, e hicieron sus familias, el negocio seguía muy bien, y yo estaba a punto de pensionarme, decidimos, que ya dejaríamos gente a cargo del negocio, y viajaríamos por un tiempo, en cuanto me retirara, así que hablamos con José y Elba, ellos habían estado con nosotros por mucho tiempo, les dijimos los planes, les hablamos de que quedarían a cargo del negocio, y esto para ellos, implicaría un muy buen aumento de sueldo, aceptaron gustosos, por lo que teníamos, un año aproximadamente, para poner todo el negocio en forma, contratamos dos chicas más para el mostrador, y un chico para el almacén, ya que por sus nuevos puestos, José y Elba, no podrían atender esas áreas al 100%, como lo hacían antes, ahí fue la primera vez que vi a Maribel, era una chica de 25 años, desde que llegó, no sentí empatía con ella, se me hacía groser y con mala cara, pero Elba decía, que le daba buenos resultados en las ventas, así que ya no dije nada, y dejé que ellos, se hicieran cargo de todo el negocio, yo estaba más enfocada en que salir a mi pensión, pero después de un pequeño lapso de tiempo, Omar empezó a cambiar mucho, ya no me quería acompañar a mis trámites, pues decía, que todavía tenía pendientes del negocio, e iba casi a diario, yo le reclamaba, pues por eso hicimos los cambios, pero él decía que no estaba listo, para dejar todo en manos de Elba y José, pues todavía no estaban bien, como para dejarles todo el control del negocio, en casa, todo cambió, pues se miraba sombrío y triste, se me empezaron a secar todas las plantas que tenía, en mi corredor y jardín, se respiraba un sentimiento de soledad, que ni estando los dos, cambiaba, yo le decía que ya era hora de que tomáramos unos días, pero él siempre decía que el negocio, y cuando le insinuaba que lo acompañaría, se molestaba mucho, intenté hablar varias veces con él, yo me sentía muy deprimida y confundida, lloraba en silencio por los rincones, y más, cuando tenía que fingir frente a mis hijos, cuando llamaban, yo siempre les decía que las cosas estaban bien, nuestro hogar se había convertido en un sitio desolado, una noche, me empezó a faltar la respiración, me desperté súbitamente, quise gritar, y no pude, la falta de aire, hacía que me empezara a marear, desperté a Omar, y con las pocas palabras que me salían, le pedí ayuda, rápido como pudo, me ayudó a llegar hasta el auto, y me llevó a una clínica que está cerca de la casa, al llegar me atendieron de inmediato, pues los labios se me comenzaban a poner morados, me dijeron que era una reacción alérgica, me pusieron oxígeno, y me inyectaron medicamento, con el pasar de los minutos, se me fue pasando, el doctor comenzó a preguntarme, qué era lo que había comido, que si era alérgica a alguna cosa, lo cual negué, le dije que había comido cereal como siempre, pasamos la noche ahí, y yo tenía mucha ansiedad, sentí un vacío en el estómago, como de que algo no estaba bien, dormí varias horas, y al despertar, ya me habían dado de alta, Omar se miraba muy preocupado, pero al llegar a la casa me enteré, que estaba preocupado, porque no había llegado temprano al negocio, eso me deprimió aún más, después de una calorada discusión, se fue de inmediato, de por sí ya presentía, que algo estaba mal, y con sus comportamientos, me daba la razón, todo tipo de cosas pasaban por mi cabeza, hasta que me estaba engañando, pero no tenía la certeza de que fuera así, yo seguí así por mucho tiempo, hasta que en el médico, me mandaron a hacer nebulizaciones, y me dieron unos medicamentos, que eran para el asma, ya que cuando me daban crisis, se me cerraban los bronquios, y un disparo de estos, hacían que se me desinflamaran, y podía trasladarme a urgencias del hospital, para que me atendieran, mi estómago había crecido muchísimo, parecía que estaba embarazada, me dijeron que era colitis, y me dieron más medicamento, pero este no me servía, a las dos semanas de esto, fue cuando detonó todo, Omar me dijo que se iba de la casa, que ya no era feliz a mi lado, que ya no me amaba, que quería separarse de mí, que ya no soportaba, estarte un minuto más cerca de mí, sus palabras serían mi corazón, hacían que sintiera, que me partía por dentro, solo lloré y no dije nada, me dijo que no quería complicaciones legales, que entendiera, y le firmara el divorcio, cuando me lo presentara su licenciado, que yo me quedara con la casa, y que él solo quería el negocio, no supe qué decir, salió de la casa hecho una furia, porque no le contesté nada a sus solicitudes, pero tenía tanta amargura en el alma, que no me salían las palabras, por un tiempo, no quise saber de él, hasta que un día José y Elba, se aparecieron en mi casa, iban a despedirse de mí, y a darme las gracias por los años que estuvieron a nuestro lado, Elba me abrazó, y le pregunté qué había pasado, me contó que Omar primero, los empezó a tratar muy mal, ya que Maribel le metía muchas cosas en la cabeza, hasta que por fin los corrió, aparte, que sospechaba que tenían algo que ver, porque ella ya parecía la dueña, y se hacían el negocio lo que ella quería, que pensaba que lo tenían hiervado, porque le daba todo, les dije que por el momento no podía hacer nada, pero que no se desaparecieran, ya que quería hacer otro negocio, y los necesitaba, nos despedimos y se fueron, mis hijos ya sabían de la separación, y poco había hablado con ellos, pero ese mismo día, recibí la llamada de René, mi hijo mayor, me dijo que su padre lo había llamado, para pedirle una fuerte suma, ya que decía que tenía un poco de problemas económicos, por lo del divorcio, ya que yo le había pedido todo, y que era muy avariciosa, mi hijo tenía un tono de reclamo, le contesté que eso no era lo que estaba pasando, que yo no había visto a su padre, desde que se fue, y mucho menos había visto algo de su dichoso divorcio, él me dijo que entonces investigaría, qué pasaba con su padre, al par de semanas, me llegó una notificación de divorcio, fui a ver a una amiga mía abogada, checó el caso, Omar me demandaba por la mitad de todo lo que teníamos, y más aún, reclamaba una pensión para él, y quería parte del dinero que me darían por mi jubilación, el negocio lo declaró en bancarrota, yo me sentí fatal anímicamente, y más aún, mis males seguían más fuertes, ya había gastado mucho en tratamientos médicos y psicológicos, estaba muy flaquita, pero mi abdomen seguía creciendo, se juntaron mis hijos y me fueron a ver, ya que Omar en varias ocasiones había ido a intimidarme a la casa, decía que se tenía que vender, para que le diera su parte, Edgar y René, mis hijos, llegaron una tarde que Omar estaba afuera, con unas personas interesadas en la casa, decía que los dejara pasar a verla, cuando ellos llegaron, Omar se puso furioso, y arremetió en contra de ellos, René le contestó muy enojado, que después de lo que yo había hecho por él, así me pagaba, discutieron fuertísimo, Edgar llamó una patrulla, y los compradores mejor se fueron, le pidieron a su padre, que se tenía que ir, porque ellos estarían al tanto de mí, para apoyarme en todo, los maldijo, y se fue echando pestes, yo solo lloraba, y me dijeron que tenía que ser fuerte, que ellos estaban ahí para mí, por días estuve destrozada, y cada vez me sentía peor, vomitaba muy negro, pero en el doctor me decían, que todos los estudios salían muy bien, ya no sabía qué hacer, hasta que llegó René con su esposa Karen, al verme, me dijo, ay suegra, cómo la tienen, me abrazó llorando, pero yo la voy a ayudar, solo tiene que tener mucha fe, me llevaron con la señora Anastasia, una vieja conocida de la familia de mi nuera, ella practicaba la brujería, de inmediato me tomó de la espalda, y me llevó hasta un sofá, me acostó, y comenzó a frotarme el estómago, me dolía muchísimo, sentía que iba a explotar, sentía gruras todo el tiempo, y la garganta, como si estuviera reseca, y un sabor a plástico, me dijo, usted tiene una brujería comida, le dieron hueso de muerto, y tierra de panteón en la comida, la querían desaparecer, llorando le dije, mi esposo ha sido, y ella me lo confirmó, pero me dijo que miraba a una mujer, la cual le estaba haciendo daño a él también, lo tenía amarrado con regla, y me la describió, obviamente ya sabía que se trataba de Maribel, me dijo que el mal ya estaba muy fuerte, pero que podía ayudarme, si seguía todo al pie de la letra, ahí me hizo un té de hierbas, y después una limpia, cuando frotaba las hierbas sobre mí, sentía como la temperatura me subía, me sentía sobranolienta, me dijo que después de un rato, me darían muchas ganas de vomitar, que aguantara lo más que pudiera, y cuando ya no resistiera le dijera, porque ella me tenía que ayudar, puso debajo del sofá, una charolita en la que colocó carbón con cárcamo, el humo se hacía muy denso, tosí mucho, y me comenzó a dar mucho asco, sentía que todo me daba vueltas, solo quería encogerme en el sillón, y no hacer nada, ni siquiera moverme, cuando de repente, se me vino un vómito horrible, la señora jaló una cubeta que tenía con agua, ahí aventé todo, me pegaba en la espalda, y me sobaba el estómago, me gritaba que sacara todo, así estuve por un muy buen rato, hasta que sentí, que ya se me habían pasado las náuseas, Karen me tomaba de la mano, y también limpiaba el sudor de mi frente, sentía que me desmayaba, pero la señora Anastasia me levantó, y le dijo a mi nuera que me mantuviera de pie, tomé un huevo, envuelto en más hierbas, y con un espresor me rociaba, y me limpiaba, tomé un cigarro, y me lo puso en la boca, me dijo que lo tuviera ahí, pero que no le fumara, todo esto me lo platicó Karen, ya que yo no sabía de mí, cuando terminó, arrojó el huevo con las hierbas a la cubeta, en la que había vomitado, le puso una tapa encima, me recostaron y me dejaron reposar por un buen rato, no supe ni cuánto tiempo pasó, cuando empecé a tomar conciencia, la señora Anastasia hacía una limpia en ella, y tomaba una bebida en un vaso, se miraba muy blanca, cuando acabó me dijo, estuvo difícil, sentí que te perdía, te me estaba ahogando, pero mira, ya comenzamos y lo hicimos bien, me mostró la cubeta y olé horrible, peor que caño, con un palo le comenzó a mover, y se miraban marañas de pelo, mucha flema, y cosas que parecían coágulos de sangre, pero eran negros, mira todo lo que tenías dentro, esto estaba haciendo que te llevara la calaca, pero te repito, comenzamos bien, todavía no estás curada, pero el mal más fuerte ya lo empezamos a sacar, no sé si fue mi imaginación, pero al salir, me sentía débil, pero ya no me sentía tan mal del estómago, y la verdad, se me rebajó el vientre tan grande que tenía, me dio varias cosas que tenía que hacer en la casa, varios tés que me tenía que tomar, y todo lo hice al pie de la letra, Omar siguió con el divorcio, mis hijos y yo hablamos con él, le dijimos que lo habían embrujado, pero nos dijo que eran tonterías, nos divorciamos, y pues gracias a mi abogada, no le tuve que dar nada, al contrario, él me tenía que dar una parte del negocio, o más bien pagarme, una indemnización por malgastar mi patrimonio, solo una vez más vi a Maribel, y el karma le estaba llegando, pues me decía la señora Anastasia, que se le regresaría todo al doble, y más adelante supe por mis hijos, que al ya no poder sacarle más dinero a Omar, Maribel lo abandonó a su suerte, y ya estaba enfermo, ya que a él también lo alcanzó el karma, porque él sabía perfectamente, lo que Maribel me había provocado con su brujería, y él fue el que me dio sus trabajos, yo no lo voy a perdonar, ya que casi me mata, aunque haya estado bajo el control de Maribel, él sabía lo que hacía, yo creo que en el fondo, si deseaba que me pasara algo, mis hijos se ayudaron a su papá, y también lo llevaron con la señora Anastasia, yo me sigo todavía tratando con ella, y los médicos, ya que esta brujería me dejó muchos estragos, rehice mi negocio, y le volví a llamar a él y a José, y por ellos me enteré, que después de un tiempo Maribel se tiró al vicio, y anda en la calle, la verdad no me alegra, solo pienso, que obtuvo su merecido, gracias por escuchar mi relato, si te gustó, regálame un like, si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, activa todas las notificaciones, para que no te pierdas el contenido, ayúdame a compartir el video, para así poder llegar, a más aficionados al terror, deja tu comentario, todos son bienvenidos, y me ayudan con el crecimiento del canal, y recuerda, que siempre detrás de ti, está la voz de lo oculto.